El día de los periodistas 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 ¿Quién estás comiendo, Noelia? Budín de pan con crema Ay, por Dios Bien de gorda ¿Cómo andás, Noelia? Bien, mucho trabajo Para vos también Mientras yo filmo, acá Silvia Me interrumpe con la foto ¿Cómo estás, Vivi? Feliz día para vos también ¿Estás comiendo dos budín también? Lo mismo Esta es la crema que le saqué a ella Quiero recordar a la gente del casino Y gracias a toda la gente que siempre nos lleva ¿Tienes mucho trabajo ustedes? Bueno, los que andan en la calle Siempre tienen mucho trabajo No tuvimos un fin de semana Para poder pasar en casa Como alguno Como yo Que me dediqué a jugar al solitario Bueno, está bien No me suelo Así que feliz día para vos Para ustedes también, chicas Gracias Me envía Paoli ¿Cómo andás? Feliz día rubia Ay, gracias Igualmente La verdad que estamos pasando muy linda Acá en el Iguazú Grande Que siempre se acuerda de nosotros Sí, menos mal Menos mal Que alguien se acuerda Sí, buenísimo Bueno, tenemos otros agastajos también Tenemos otros agastajos No hay que dejar de reconocer Y ya vamos a tener la voz Bueno, vamos a dejar para septiembre Pero ya vamos a juntarnos todos otra vez Ah, buenísimo Es lindo siempre reencontrarse Con las ideas Y poder compartir Porque la verdad que trabajamos tanto Y a veces no es tan reconocido En nuestro trabajo Sí, la gente creo que no No sabe la magnitud todavía Del trabajo que hacemos Así que feliz día Kelly Porque sabes que vos Vos también Paola Un beso grande Bueno, a ver si no se me termina la batería Acá, ¿cómo anda Don Bichalba? Feliz día Feliz día 39 años en el territorio 39 años en el territorio Pero un poquito más Ajá Cuando había que mandar la fotografía Por colectivo Exacto, no, colectivo no En barco ¿En barco? En barco Sí, señora Y soy el primer hombre Trabajador de prensa Porque nos tienen que diga Periodista Porque esos son los que tienen títulos Los que tienen exactamente Yo no tengo títulos Por eso soy Trabajador de prensa Periodista lento Periodista lento Bueno, pero le digo que algunos tienen títulos Pero son bastante lentos también No tengo títulos Y soy el primero Y el más viejo Y el más antiguo Del norte de la provincia de Misiones ¿De? No de acá Del norte de la provincia de Misiones Yo quisiera tener un poquito Del conocimiento que tiene No, no, no Entonces le decía Puerto Esperanza Banda Libertad Aiguazú ¡Qué grande! Y hoy ya cambió mucho Antonio Mladín Antonio Mladín 1961 Fue el culpable Era el corresponsal viajero Del diario El Territorio Cuando él vino Y llegó a Puerto Libertad Entonces Me dijo Para hacer eso Le digo No, yo tengo cierta tendencia Para escribir Pero no sé Y así comencé a escribir Y después Pero se aprende Bueno y actualmente Integró la Junta de Estudio Histórico De la provincia de Misiones Eso es buenísimo Y me dijo A la historia Pero siempre recuerdo De Kelly Ferreira De mis ojos verdes ¿Te acuerdas? De los ojos verdes De aquella época No, no tiene más el color Y se escucha que ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Bichalba! 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 ¡A ver, a ver! ¡Ah, sí! Todas las mañanas Usted es sincero Todas las mañanas Principal opinólogo Todas las mañanas Me desayuno con tu página Me vio con huevo ¿Y usted sabe a qué hora Me levanto yo para escribir? Supongo que si me de noche Porque a la mañana Está todo hecho A las cinco de la noche Duerme poco Duerme poco Sí, duermo poco No duermo directamente Porque realmente para mí Es una de las páginas Más completas De información Que tiene Puerto Huerta Mire si tuviera Veinte trabajando Y sería Sería Gardel Sí, de pera Y todos los guitarristas Sería una banda Bueno, Superman Que reconozco Que cuando le ponen El comentario Para Superman No lo subo Porque Superman Le gusta o no le guste Él firma Con nombre y apellido Pongo mi nombre y apellido Y me da bronca Muchas veces Los reto Muchas veces les digo Pongan quienes son Sí, pero la gente No se acostumbra Es una pena Porque está muy bueno saber Con nombre y apellido Cuál es la opinión De cada uno Exactamente Es como más responsable Sí, pero la gente Todavía no sube Es una pena Es una pena Bueno, ahí está Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video